Música Docentes, estudiantes y organizaciones sindicales y políticas abrazan simbólicamente la sede del Ministerio de Educación en Argentina para proteger un modelo que denuncian desaparece. En principio desaparece la idea de los derechos o la educación como derecho del horizonte de la política pública. El modelo tiene que ver y lo planteó claramente el presidente y el ministro de Educación de la Nación que es que el sistema educativo debe formar emprendedores, formar personas que puedan ser emprendedores y transformarse ellos mismos en artífices de su propia carrera. Y por eso no es casualidad que todo el Ministerio de Educación, los cargos jerárquicos del Ministerio están ocupados por oseos de empresas, inclusive seos que no vienen del campo educativo. Traducido al vocabulario oficial en vigencia, el nuevo modelo implica despidos, cancelación de contratos y desarticulación de equipos. Porque cuando hablamos de despidos no solamente hablamos de efectivamente una persona que se queda sin trabajo y esto por supuesto tiene que conmovernos y preocuparnos, sino que también de lo que estamos hablando es de equipos técnicos que venían desarrollando una actividad, que tienen una experiencia acumulada, que tienen vínculos de trabajo, redes que se han ido constituyendo y que todo eso también es una pérdida significativa. 200 trabajadores de distintas dependencias del Ministerio de Educación se enteraron de un día para otro que se cancelaban sus contratos. Una nueva oleada de despidos después de los que tuvieron lugar a inicios de año con la asunción del nuevo gobierno del empresario Mauricio Macri. Yo trabajaba en el Instituto Nacional de Formación Docente, específicamente en el área de investigación educativa. Desde hace más de seis años vengo trabajando en la implementación de políticas que tienen que ver con el desarrollo de la función de investigación en los institutos de formación docente de todo el país. Y lo que sucedió es que el viernes recibí un llamado de un número desconocido en el que me informaban que estaba desvinculada del Ministerio y que a partir del lunes no fuera más. Y me entero que estoy en una lista que tiene la empleada administrativa de la entrada del edificio que dice que no puedo entrar al edificio. Pero nunca me han notificado formalmente de que el contrato rescinde. Los despidos se dan en el marco de un proceso de reducción y de corte de diversos programas educativos. Estudiantes y docentes están en estado de movilización permanente. Subejecución del presupuesto educativo, desmantelamiento de áreas de formación docente, derechos humanos, estadísticas. Eso es lo que nosotros notamos con una gran preocupación y creo que nuestros despidos, además de una demanda que es gremial, creemos que pone en el tapete un vaciamiento de políticas educativas y un retiro del Estado de los territorios. En el marco de lo que llaman una modernización de la administración pública, el gobierno argumenta que se trata de un reordenamiento ministerial. Uno de los cargos más altos del Ministerio está ocupado por un CEO de Philip Morris que él plantea que él no conoce educación, que no entiende lo que es una política socioeducativa y que él viene al Ministerio a ordenar. Ordenar se entiende en la clave de lo que estamos asistiendo hoy acá, de lo que está asistiendo el Ministerio, que es despedir trabajadores, desarmar equipos que venían constituyendo hace muchos años. Hay un tema muy grave que es que están desarmando lo que es la producción de información del sistema. A la par de los despidos, hay otras estrategias que tienen que ver con cómo claramente hay un nuevo posicionamiento del Estado de búsqueda de alianzas con ONGs, con fundaciones, con sectores empresariales y que tiene que ver con cómo se vacía de alguna manera lo público para otorgar un nuevo contenido al ámbito de la gestión de la educación. El desmantelamiento se ha hecho más evidente en áreas como el Instituto Nacional de Formación Docente, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, programas socioeducativos y de inclusión digital, centros de actividades infantiles y juveniles, coro y orquesta, la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, entre otros. Apenas el comienzo de una estrategia en América Latina de la que Argentina no es una excepción. En Buenos Aires, Argentina, Fabiana Fraisine, Claxo TV, para Agenda Igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!